Este es un Corte Informativo. Bienvenidos al Corte Informativo de 10 Noticias. A continuación les presento las noticias más relevantes del día de hoy. Comenzamos. Para este 2014, más de 10 mil millones de pesos se invertirán en Chiapas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la quinta parte de financiamiento a nivel nacional. Como parte de las acciones federales en favor de los 55 municipios de Chiapas incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Comisión Federal de Electricidad destinará 186 millones de pesos para 208 obras. A un año de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, más de 600 mil chiapanecos poseen mejor calidad alimentaria a través de diversos programas, aseguró la titular de Sede Sol, Rosario Robles. Juan Oscar Trinidad Palacios asumió el cargo como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Permanecerá en este cargo por cinco años. Para marzo de 2014, Chiapas contará con el Plan de Desarrollo de Energías Renovables y con un Atlas, que motivarán la llegada de inversión y generación de empleos. En Monterrey, Nuevo León, unos 70 mil usuarios del transporte colectivo Metro resultaron afectados por la suspensión del servicio debido a la acumulación de hielo en el cable que abastece la energía de los vagones del sistema. Elementos de la PGR y el Ejército Mexicano trasladaron al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México al narcotraficante Dionisio Loya Plancarte, el tío, segundo en la estructura de la Organización Criminal de los Caballeros Templarios. El Coneculta invita a participar en el curso Taller de Dramaturgia e Estimulación Creativa para la Escritura Dramática. Está orientado a escritores, actores, directores de escena y público en general. El equipo de béisbol de la Liga Mexicana Broncos de Reynosa ha volteado hacia Chiapas para la detección de jóvenes con cualidades y deseos de jugar profesionalmente. Síganos a través de nuestro Twitter, arroba 10 noticias y nuestro Facebook, diagonal 10 noticias. Muy buenas noches. Este fue un corte informativo.